Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Vivientes. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Como siempre aquí en FTV, el canal de la misericordia, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Como saben, estamos felices de poder nuevamente compartir con ustedes estos momentos de edificación a través de la enseñanza de la Iglesia. Y ese beneficio llega a sus lugares, a sus pantallas, gracias a FTV. Y FTV, como ustedes saben, es el canal de la Iglesia y que no tiene fines de lucro. Nosotros estamos acá contribuyendo de alguna manera, igual que muchos voluntarios, para que la palabra de Dios a través de este medio llegue a todos ustedes. Pero, como saben, el Evangelio es gratis. Dat gratis, lo que recibieron gratis. Sin embargo, el hecho de hacérselo llegar a ustedes a través de este medio tiene su costo. Tiene su costo porque tiene diversos sitios de transmisión. Tiene el costo de energía eléctrica, comunicaciones, mantenimiento, compra de equipo, pago de salario para las personas que trabajan acá, mantenimiento de la infraestructura y tantas otras cosas que son tan necesarias. Y, efectivamente, entonces necesitamos, en todos los sentidos, el apoyo de ustedes. Usted que se beneficia de las obras de este canal, le pedimos que siempre sea nuestro FTVidente, sea fiel a nuestra programación, a nosotros, se mantenga con nosotros, porque lo hacemos todo con este cariño de poder llevarle un material, una programación que efectivamente lo edifique, lo llene de alegría, lo llene de esperanza, lo libere de las esclavitudes. Así que manténgase siempre en la sintonía FTV. Otro consejo que le podemos dar, definitivamente, es el siguiente, de que también, como buenos católicos, sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Y un medio específico y efectivo para llevar adelante las obras, sobre todo cuando pretendemos servirle en la evangelización, es la oración. Siempre recuerde en su oración personal, en su oración comunitaria, en la Santa Misa, en cualquier oportunidad que tenga, pedir por las obras de la iglesia, en especial FTV. Porque sin la oración, nada podemos. Y es indispensable, y es un consejo también para nuestra vida personal. Recordemos siempre que en la mayoría de las ocasiones es poco lo que oramos. Tenemos cada vez que esforzarnos por dedicar más tiempo a la oración. Y finalmente, los bienes materiales. Como ustedes saben, acá en FTV tenemos varios medios por los cuales usted puede hacer llegar su donativo. Tenemos tres bancos y tres cuentas. La primera la tenemos en el Banco Nacional, en el que tenemos sucursales a lo largo y ancho de todo el país. También tenemos en el Global Bank. Y finalmente tenemos también en el Banco General. Aquí tenemos las tres, aparecen en pantalla los tres bancos donde tenemos cuenta y su número de cuenta. Si usted tiene cuenta ahí puede hacerlo directamente en él o también a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard. Usted puede hacer cargos mensuales donde usted se compromete también a ayudar. Y también por medio de la llamada se envía dinero con el motorizado. Solo en el área capital tenemos este servicio que usted simplemente llama y dice y el motorizado FTV va a llegar allá. Y también puede escribirnos al WhatsApp 65194731. Y finalmente, como ustedes saben, la reina de las aplicaciones que es la que tenemos en el celular, el YAPI. Vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el anuncio para que todos estemos claros. Todos los que tenemos YAPI, que pagamos muchas veces ya uno va a comprar un helado y le dice aquí tenemos YAPI. Le va a pagar a la bandería, le dice tenemos. ¿Cómo puede usar el YAPI? Bueno, ahí seleccione la opción de YAPI en la aplicación del Banco General y una vez está ahí, pone la señal de enviar. Y una vez ese YAPI, usted sabe que no está vinculado a un teléfono, sino a un directorio, a una dirección. Busca en directorio y busca FTV05. Ahí aparece el logo y FTV y ahí le pone la cantidad que su corazón indique, de manera fácil, directa y sin complicaciones. Y de esta forma usted puede ayudarnos a todos a través de estos medios para que podamos seguir adelante con esta obra. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a explicar y a comentar el catecismo. Ya entramos, fíjense, ya pasamos el aspecto de la pasión, la muerte, la resurrección y ahora estamos entrando en un momento determinante. Ya Jesús asciende al cielo. Pero fíjense un detalle interesante. Una vez Jesús asciende al cielo, dice la palabra de Dios que cuando estaban los apóstoles mirando al cielo, dice que un hombre vestido de blanco, que se presume que es un ángel, les dijo, hombres de Galilea o Galileo, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que vieron subir al cielo bajará nuevamente y vendrá nuevamente. Era un anuncio ya de que tan pronto Jesús asciende al cielo, empieza una especie de cuenta regresiva. Por eso decimos que estamos en los últimos tiempos, pero no en los últimos como la gente piensa o algunos usan la expresión los últimos días. Pero esto solamente es una expresión, quiere decir que ya estamos en un momento de espera de la culminación. Y esto merece una explicación. Fíjense, para nosotros que somos cristianos, estamos acostumbrados a pensar de que hay un fin. Lo que llamamos el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, la parousía, cómo se va a restablecer todo. Sin embargo, en todas las culturas no se tenía esa concepción. Había personas que creían efectivamente que el mundo o el tiempo o la creación sufría un ciclo infinito y que nunca se iba a acabar de comienzos y términos infinitos. Sin embargo, nosotros sabemos por revelación que la historia humana o del universo de esta creación es lineal. Está avanzando hacia un fin donde Dios lo va a establecer y va a culminar como Él quiso de un inicio que las cosas fueran. De manera, la va a perfeccionar. Entonces, parte principalísima de ese acontecimiento es la redención. Así que sí, estamos en esa espera, pero que muchas veces no podemos nosotros encasillarnos en una cuestión de que es mañana, pasado, porque mucha gente se encasilló. Dicen algunos que para el año 1000, cuando se cumplieron los 1000 primeros años de la venida de Cristo, pensaron que ese era el fin. No hubo tal fin. ¿Y después qué pasó? Como todos sabemos, hace unos 24 años atrás, en el año 2000, empezaron con lo mismo. Ah, no, en el año 2000 es que se va a acabar el mundo y tampoco. No se trata de años, no se trata, se trata de lo que Dios decida. Lo que sí sabemos es que no importa lo que demore, mil más, dos mil, cien mil o un millón de años más, sí va a tener un fin. No va a ser cíclicos infinitos de tiempo. Y Jesucristo es el que nos redimió, subió al cielo, el que va a regresar. De ese tema es que vamos a hablar, de esa espera y de ese acontecimiento de que ya Jesús está en el cielo y nos trae un poco la relación con Él. Entonces vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el primer numeral del Catecismo para entrar en materia que nos dice el Catecismo al respecto. Ahí vamos a empezar con, dice el Catecismo, artículo 7, desde allí ha de venir a jugar a vivos y muertos. Dice, volverá en gloria y el subtítulo Cristo reina ya mediante la iglesia. 668. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo, principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Efesios 1, del 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos. Efesios 4, 10, 1 Corintios 15, 24 y 27 y 28. Y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación. Efesios 1, 10. Su cumplimiento, su cumplimiento trascendente. Muy bien, aquí tenemos un aspecto y quisiera empezar por el final. Dice que Jesucristo, y esto puede ser una palabra misteriosa para muchos de nosotros, dice que en Jesucristo encuentra la creación todo su cumplimiento trascendente. ¿Qué significa esto? Bueno, efectivamente, Dios, como vemos en las narraciones del Génesis, nos dice que creó el universo y lo creó, vamos a llamarlo, sin pecado. No podríamos decir perfecto, pero sí, digamos que lo creó sin pecado. Y por lo tanto, al tener ausencia de pecado, estaba lo que llamamos en un equilibrio natural. Por lo tanto, nos dice la revelación y la Iglesia lo confirma, no había enfermedad, no había dolor, incluso los animales tenían una natural convivencia con el hombre y la naturaleza. Todo estaba muy bien llevado, aunque dentro del mundo natural. Entonces, efectivamente, viene el pecado y no solo rompe ese equilibrio natural que se da en la creación y el hombre, por lo tanto, rompe su relación con Dios y con, por lo tanto, con la naturaleza a la que él mismo había sido sometido. Así que el hombre con su pecado somete a la naturaleza a la servidumbre del pecado, porque él era el que estaba encargado de custodiarla y cae en eso. Entonces, efectivamente, a partir de allí, la naturaleza es como la conocemos hoy en día, que sigue siendo hermosa, bella, pero en muchos aspectos vemos este desequilibrio consecuencia del pecado. A partir de ahí, el plan original de Dios va mucho más allá. Ya no solo quiere volvernos a ese equilibrio original, sino a algo mucho más grande, más profundo, que es algo trascendente y que efectivamente se va a lograr a través de la redención de Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo hizo todas las cosas nuevas, porque a partir de su redención empieza ese camino hacia una recuperación, ya no a la naturaleza simplemente, sino algo más grande, es a la plenitud, a la redención copiosa, que San Pablo explica muy bien con la figura de la semilla. Dice que se siembra corruptibilidad o corrupto y nace incorrupto, es decir, algo totalmente nuevo. Y hace el simil de la semilla. Así como no podemos reconocer un árbol por la semilla, pero si está en germen el árbol en la semilla, de la misma manera en nosotros y en la creación está en germen esa maravilla que Dios va a hacer. ¿Y cuál es el inicio? ¿Cuál es el comienzo? ¿Y cuál es la plenitud y podríamos decir la muestra de esa realidad de Jesucristo? Que decidió, siendo Dios y de condición divina, ser anodada a una condición humana igual a nosotros en todo menos el pecado. Y una vez Él es el sacrificio perfecto en obediencia absoluta al Padre, Él recibe la recompensa del Padre a su obediencia y es resucitado y resucitado en un cuerpo glorioso. Entonces, esa gloria de Cristo es la que Él nos ganó y que todos nosotros tenemos acceso gracias a Él. Por eso es el resumen y la plenitud de eso que estamos hablando, de lo que decía el Catecismo, de la trascendencia a la que Dios está llamando esta creación. Entonces, Él desde ese momento, podemos decir ya como creador, y por qué no decir, y también compartiendo ese aspecto de la naturaleza humana, entonces ya Él es el resumen y el culmen de toda la creación, teniendo la parte humana glorificada en este momento y también la divina. Y entonces es el gobernador o el que lleva adelante. Y cómo ejerce Jesucristo visiblemente esa acción como Él quiso hacerlo a través de lo que llamamos nosotros la asamblea de los elegidos, el pueblo de Dios o como decimos nosotros la iglesia, que no son todos aquellos bautizados que siguen el camino de nuestro Señor y llevan en germen en principio esta salvación de Cristo en sí y a los otros. Entonces, es el accionar de Dios en medio del mundo. Por eso Jesucristo, dicen que, lleva su accionar al mundo a través de la iglesia. Dicho esto, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos hablando de este interesante tema. Muy hermanos, estamos de vuelta en este programa Catequesis Viviente. En este segundo segmento continuamos comentando, Jesucristo volverá de nuevo con gloria. Entonces, y estuvimos hablando un poco del concepto de lo que nos decía el primer numeral 668 sobre cómo Jesucristo es la plenitud de la creación esta, la trascendencia futura de la creación y cómo actúa a través de la iglesia en medio del mundo. Ahora vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el siguiente numeral 669 que nos dice el Catecismo sobre este interesante tema. Dice el Catecismo numeral 669 Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Entonces, miren, aquí esta parte del 669 nos presenta este aspecto importante. Tres conceptos quisiéramos destacar de este numeral. Primero, la iglesia como germen o inicio de Cristo. El segundo aspecto que queremos destacar es la concepción esta de la cabeza. Y la otra es el aspecto de la redención. Bueno, muchas veces nosotros buscamos, decimos que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros su cuerpo. Algunos hacen una hermosa analogía, dicen que sí, Cristo es la cabeza. Y nosotros el cuerpo, dicen que el cuello es la virgen. Hermoso. Para que meditemos solamente le hago el comentario. Bueno, sigamos con el tema. Fíjense lo interesante de esto. San Pablo usa este símil del cuerpo para explicar nuestra relación con Jesucristo. Ahora, quisiera usar este símil, por ejemplo, póngase a pensar, cuando antiguamente mataban a una persona, ¿qué es lo que le quitaban? Le quitan un brazo, muy probablemente no se muera. Le quitan el otro brazo, le quitan una pierna. ¿Qué es lo que le tenían que quitar para que muriera casi instantáneamente? La cabeza. ¿Por qué no podemos vivir separados de la cabeza? Bueno, este es un símil importante que podemos nosotros refiero a dar. Jesucristo es nuestra cabeza. Entonces, Jesucristo, nosotros nos separamos de Cristo, inmediatamente el cuerpo muere. Entonces, tanto como iglesia, como individuos, la separación de Cristo significa nuestra muerte espiritual. Entonces, es un aspecto muy importante. El otro aspecto de la cabeza también que podríamos destacar, recordemos, que es, sabemos que la cabeza es el centro de control. Yo puedo mover estas manos, puedo hablar, puedo mirar, ¿gracias a qué? A la cabeza, porque sabemos que es el que controla todo el cuerpo. Entonces, de esa misma manera Jesucristo viene a ser cabeza de la iglesia porque es el que controla, el que gobierna todo el cuerpo y al que el cuerpo debe obedecer. Entonces, el otro aspecto interesante es el tema de la redención. Entonces, recordemos que muchas veces nosotros hemos perdido el sentido de nuestra relación con Cristo porque hemos perdido el sentido de la redención. Recordemos que la redención tiene el sentido de rescate, de salvación. Pero si vivimos en una humanidad que no se siente perdida, que no siente que tiene que pedir perdón, que no siente que peca o que el pecado no existe, entonces inmediatamente devalúa efectivamente el sacrificio de Cristo. Y en esta sociedad donde algunos dicen apreciar a Cristo o creerle, pero sin embargo lo ven como un personaje marginal. ¿Por qué? Porque lo separan de la redención y lo ven y lo presentan simplemente como un buen ejemplo, como un hombre sabio. Entonces, este es un fenómeno interesante de esta sociedad y que tenemos que tener cuidado de no dejarnos contaminar. Nuestra relación con Cristo es contra nuestro Salvador, con aquel que nos ha liberado del pecado y la muerte y que nos tenemos que mantener unidos a él si no queremos perdernos en el camino y en esta vida y al final si seguimos así hasta perdernos la vida eterna que en pocas palabras es irnos al infierno, que es un tema también tabú que no se quiere hablar como que si fuera, no fuera parte de la revelación. No, no hablen del infierno porque la gente no hay que asustarla o que la gente al final tiene que convertirse por amor. Y eso es decir, pero entonces ¿para qué Jesucristo habló del infierno? Pregunto, ¿por qué Jesucristo habló del infierno? ¿Por qué habló de, por ejemplo, de Lázaro dijo que el Epulón se fue para el infierno? No, no, porque iba a asustar a la gente y después no iba a convertirse por amor. Entonces sí, hay gente que cree que sabe más que Jesucristo. No, hay que hablar de la revelación completa. Evidentemente, no hay que pasarse hablando del infierno, ni está diciéndole a todo el mundo que se va para el infierno, pero sí es parte de la revelación y hay que hablar. Y entonces si la pregunta sería, si Jesucristo nos salvó, ¿de qué nos salvó? Pregúntese. Ah, del pecado y la muerte. Pero sí, entonces, si la gente se sigue muriendo, ¿de qué muerte nos salvó Cristo? Si la gente sigue muriéndose, buenos y malos, redimidos o no, se siguen muriendo. Entonces, ¿de qué muerte? Ah, de la muerte eterna, o sea, el infierno. Entonces, ahí, si usted saca el infierno de la ecuación, pierde sentido la redención. Ay, me salió hasta en rima. Muy bien, sigamos. Entonces, hablando de la redención, también tiene un aspecto interesante y es el hecho de la iglesia como medio o sacramento de salvación. Sacramento, recordemos, signo visible que transmite la gracia. Entonces, la iglesia es el signo visible dentro de la humanidad que nos lleva a la gracia de Cristo la salvación. ¿Cómo yo me puedo apropiar de los frutos de la redención de Cristo, que murió hace tantos años atrás, dos mil o más de años atrás? ¿Cómo yo me puedo apropiar de eso? A través de la iglesia, que es la que administra este tesoro y nos los ofrece, cuando somos miembros de ellos, específicamente en los sacramentos. Entonces, sí, importante que tengamos este aspecto claro, como Jesucristo actúa en medio de su iglesia para nosotros. Por eso la iglesia es tan importante como semilla de Cristo aquí en medio del mundo fundamental. ¿Y por qué semilla? Porque efectivamente no es más que un inicio pequeño como la semilla de mostaza. Si algún día tiene dudas, busque en internet una semilla de mostaza, vea el tamaño, para que sepa de qué se habla. Una semilla de mostaza. Entonces, como semilla de mostaza, en medio del mundo, como principio de salvación, para mostrar lo que será y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a pedir el siguiente numeral, el 669, que nos habla sobre este tema de Cristo ya en el cielo. Dice el Catecismo en el 600, perdón, 670. Dice, desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Bueno, estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la iglesia. Muy bien, entonces, aquí un aspecto que habíamos dado como un inicio, un aperitivo, que es, fíjense, el lenguaje que usa la iglesia. La iglesia habla de que ya estamos en la recta final, estamos en los últimos tiempos, pero no podemos nosotros, como decíamos, interpretar eso en tiempo humano. Tenemos que interpretarlo precisamente en el tiempo de Dios. Entonces, pero lo que sí sabemos es que ya estamos en cuenta agresiva. Póngase a pensar. Ahora, si yo le diré a ustedes que falta un millón de años para la segunda venida de Cristo. Es muchísimo tiempo, pero estamos en cuenta agresiva. De mucho tiempo para un humano que vive, si acaso, 90 años, claro que es mucho, pero en términos generales, en cuanto incluso a la misma tierra, la creación, estamos en cuenta agresiva y va avanzando cada año, cada año es menos y menos y menos. Bueno, y vamos a llegar a un final, ya no es lo mismo que de aquí al infinito o de aquí a que nunca se acabe. Entonces, sí estamos en una cuenta agresiva. Lo que pasa es que para nosotros queremos que la cuenta agresiva sea de días, meses o un par de años. No, no sabemos la magnitud, pero sí estamos en cuenta agresiva. Pero eso también es apreciable para nuestra vida. Eso es un llamado para nosotros. Porque también nosotros, como seres humanos, en nuestra vida terrena estamos en cuenta agresiva y muchas veces no nos damos cuenta. Estamos cada vez caminando hacia el final. Igual que pasa con la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo, pero sí estamos en cuenta agresiva. Pregúntese, ¿cuánto tiempo usted va a vivir más? Póngale una cifra. Un año, cinco años, 50 años, 60, 70, 80 años más. No importa la cifra que usted ponga, pero está en cuenta agresiva. Cada año es una moneda menos. Alguien hacía la siguiente analogía. Decía que la vida era como si Dios nos hubiera dado una vacía con, digamos, una cantidad de 80 monedas. Y pregúntese, ¿cuánta moneda de las 80 ha usado usted hoy? Perdón, ha usado hasta ahora. Alguno irá a 25, otro irá a 30, otro irá a 40. Entonces, ¿cuántas monedas le quedan? 40, 30, 20, algunos 10. Pero muchas veces se nos está acabando la moneda en nuestra cara y no nos podemos pensar qué va a pasar cuando se acaben las monedas. Esa analogía que nos sirva para entrar en esa conciencia de que la cuenta agresiva es aplicable a la creación, pero a nosotros también. Y que estamos, igual que la humanidad, igual que la creación, va a tener que darle cuenta a Cristo, a quien fue que Él nos redimió, cada uno de nosotros también. Vamos a tener que ir a dar cuenta a Jesucristo del bien o del mal que hicimos. Entonces, sí, no es una cuestión de quien cree. Miren, hay personas que se engañan a sí mismas. Piensan que si no van a la iglesia, si no participan, si no leen la Biblia, si se mantienen alejados, para ellos el juicio no va a ser, como que si el juicio va a ser solamente para la gente que va a la iglesia, o que si le van a pedir cuenta solamente a la gente que va a la iglesia o conoce la Escritura, y que para el resto va a haber una especie de no juicio o no, a todos nos van a juzgar. Ahora, usted crea o no crea, vaya a la iglesia o no, santo y pecador, conocedor de la Biblia o no, a todos nos van a juzgar. ¿Y saben qué? El examen va a ser igual para todos. Algunos le van a poner un grado de dificultad más, porque tal vez le dieron un poco más de clase, tal vez tuvo más tiempo para estudiar, tal vez tuvo más recursos, más libros. Entonces, el examen va a tener un poquito más de dificultad para aquello, porque Jesucristo dijo, al que más se le dio, más se le exigirá. O sea, pero en términos generales, el examen es el mismo. No crea que para la persona que es devota, que va a la misa, que participa en todo, que se confiesa, que le van a poner un examen, y al otro que es pecador, que vivió toda su vida lejos de Dios, sin Dios y sin ley, y murió así, entonces, no, a él le vamos a poner algo, una pregunta diferente, ¿no? La misma, la misma. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para el examen? Ya estamos preparándonos, porque todos vamos a tener que rendir cuenta del tiempo que dimos en esta tierra. Vamos al cambio para ver el último segmento de este interesante tema, de que Jesucristo volverá de nuevo aquí a la tierra. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Vivientes, estamos en el último segmento, y como es nuestra costumbre, en este segmento vamos a poner el reportaje, que es el comentario que hace Monseñor José Ignacio Munilla, pasándose en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre este tema. Pongamos la atención. Número 132 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué representa la Ascensión? Bueno, 40 días después de haberse mostrado los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a él al lugar que nos tiene preparado. Bueno, si os fijáis en los Evangelios, el Evangelio de San Lucas concluye, perdón, el de, sí, también el de San Lucas, tanto el de San Lucas como el de San Marcos concluyen con el episodio de la Ascensión de Jesús a los cielos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Así también concluye el Evangelio de San Lucas y, por cierto, Hechos de los Apóstoles, que es la continuación, que es también una obra de San Lucas, comienza Hechos de los Apóstoles narrando la Ascensión de Jesucristo a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Bien, han concluido 40 días en los que Jesús ya estaba, como resucitado, estaba glorificado, pero su glorificación estaba, de alguna manera, velada por esa humanidad en la que Él se mostraba de modo ordinario. Comentábamos en puntos anteriores como no era propio de una humanidad glorificada el que pudiese ser visible, el que pudiese ser palpable. Pero Dios tuvo esa misericordia de que, a pesar de estar glorificado, se estuviese mostrando, pero esa mostración del cuerpo de Jesucristo estaba un poco velando su gloria. O sea, esos 40 días, por lo tanto, sí, ya Cristo había sido glorificado en la Resurrección, pero su glorificación no estaba, digamos, plenamente mostrada, estaba velada, hasta que cuando asciende a los cielos, pues se sienta, así dice ese término, se sienta a la derecha del Padre. Hay un texto misterioso, ciertamente, ese texto de Jesús, cuando María Magdalena, después de encontrarse con el Resucitado, quiere abrazarle a Jesús, un texto que viene como a sugerirnos el que hay un espacio intermedio entre esa resurrección y esa ascensión de Jesucristo a los cielos. Cuando María Magdalena intenta abrazar a Jesús, Jesús le dice, María, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Está, por lo tanto, como transmitiéndole María Magdalena, que su ascensión a los cielos todavía no está completada, ve y diles, Jesucristo ha resucitado y sube, y sube al Padre. También recordamos otro texto misterioso, el de Juan 12, 32, donde dice Jesús, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Ese texto de ser levantado se refiere a la crucifixión del Señor, pero también se refiere a la ascensión. Cuando Jesús sea levantado, cuando sea glorificado, atraerá a todos hacia Él. Él, ascendido a los cielos, nos atrae a todos, hacia la gloria. Por cierto, nos puede llamar la atención esa expresión, la expresión de Jesús, en la que dice que subió y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esa expresión de estar sentado a la derecha del Padre? Leo un texto de San Juan Damasceno. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Estar sentado a la derecha del Padre quiere decir que ahora, que ahora que ha ascendido a los cielos, pero ha ascendido a los cielos no como descendió, sino que ha ascendido con la humanidad. La humanidad forma parte ya de la persona del Verbo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la humanidad de Jesucristo también está sentada a la derecha del Padre. Ese estar sentado a la derecha es expresión de compartir, de tener la plena intimidad con el Padre en el seno de la Trinidad. Ese estar sentado no es un estar estático. No, no es un lugar estático, sino que desde ahí él, en este punto del catecismo, nos dice que lleva adelante una acción salvífica. ¿Y cuál es esa acción salvífica? Dice, ¿no? Fijaros, reina con su humanidad. Cristo reina. Y ese reinado se extiende a nosotros, que somos súbditos de ese Rey, que somos fieles soldados de ese Rey. Cristo es nuestro Rey. Y Cristo reina desde el cielo, desde su gloria, ¿no? Extiende su reinado por todo el mundo. No existe una frontera entre el reino del cielo y el reino de la tierra. No, esa frontera no existe, ¿no? El reinado de Jesucristo llega y empapa nuestra vida. En segundo lugar, dice que intercede, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos podemos imaginar, ¿no? Echando mano, ¿no? De nuestra imagen, de nuestra imaginación, de que ese Jesucristo sentado a la derecha del Padre le muestra al Padre la humanidad de la que Él ha procedido, la propia humanidad de Cristo glorificada. Es un recuerdo al Padre de todo el mundo creado. Y Él está intercediendo ante el Padre por todos nosotros. En tercer lugar, primero hemos dicho que reina. Segundo, que intercede. En tercer lugar, nos envía a su Espíritu. Desde allí está continuamente enviando el Espíritu. Al igual que el Padre lo envía, también lo envía, lo envía a Jesucristo. Está siempre, ¿eh? Siempre dándonos el mayor de los dones. El mayor de los dones es el don del Espíritu Santo. Y por último, dice, y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él. Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, está continuamente derramando su gracia y su gracia se traduce en nosotros en esperanza. La esperanza de alcanzar esa plenitud de ese destino, de ese destino que ha sido inaugurado por Jesucristo. Jesucristo ha sido el primogénito de entre los muertos, el primer hombre que ha entrado en la gloria. Y nosotros recibimos de él la esperanza de participar también de la gloria. Muy hermanos, ¿qué les pareció interesante el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, explicado por José Ignacio Monilla, Monseñor José Ignacio Monilla? Y ahora, para entrar en materia, nos quedan dos numerales. Vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el penúltimo numeral que vamos a comentar en este día. Numeral 679. Dice así, El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria. Con el advenimiento del rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en la que habita la justicia, la iglesia predilina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo, en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo cuando suplica ven Señor Jesús. Muy bien, aquí tenemos este aspecto interesante, recordemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, decimos nosotros en la Eucaristía. Entonces, sí, maranatá, que era otro término que se utilizaba en la antigüedad para decir ven Señor Jesús. Ahora, siendo breve, sobre lo que estamos hablando, un aspecto importante. Miremos la vida terrena de Cristo. Jesucristo, siendo de condición divina, se encarna y vive en este mundo bajo toda la realidad humana menos el pecado y dentro de los seres humanos fue el que más carencias desde el punto de vista material sufrió. También fue el que más despreció y sufrimiento físico padeció siendo el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Entonces, nos mostró un itinerario para llegar a la gloria. Entonces, por eso un poco Él dice el que quiere ser mi discípulo y lo decíamos en el vía cruz y con frecuencia, el que quiere ser mi discípulo que tome su cruz y me siga. Y es que decimos nosotros aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Entonces, mientras nosotros tenemos esta vida terrena y nosotros en la iglesia militante, en la iglesia aquí peregrina que está aquí en la tierra, padecemos esta realidad de la humanidad y este camino que tenemos que ver donde tenemos que lidiar con el sufrimiento, el combate contra el mal personal y el mal de la humanidad, el demonio, nuestro enemigo y el sufrimiento propio, nuestras limitaciones humanas y demás. Esto tenemos que padecerlo igual que en el camino de Cristo para alcanzar la vida eterna y la iglesia también vive esta realidad sometida de cierta manera aquí en esta tierra viviendo como decía, fíjense, en la vida terrena de Cristo. Entonces, hasta que nos toque a nosotros nuestra Pascua personal que es ya la muerte y el encuentro con Cristo. Entonces, ahí vemos efectivamente eso es lo que nos está llamando a la reflexión que si bien es cierto ya hay una victoria garantizada Cristo tenemos que saber que tenemos que padecer primero, tenemos que pasar por el proceso. Ya la victoria está ganada pero tenemos que pasar. Es como Jesucristo puso el ejemplo yo lo matizo un poco. Es como si usted le dijera que de aquí a 10 kilómetros hay un tesoro para usted. El tesoro está ahí lo está esperando nadie se lo va a quitar pero tiene que caminar los 10 kilómetros para obtenerlo. Bueno, esos 10 kilómetros representan la vida. Si lo hacemos en dirección correcta como Dios quiere al final vamos a tener el tesoro. Esa es la victoria garantizada pero tenemos que caminarlo no lo podemos obtener sentado. Vamos a pedir el siguiente numeral a nuestra directora que es el último que vamos a comentar que es el 672 que vamos a decir que es el cierre prácticamente del programa. 672 dice el catecismo Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánicos esperado por Israel que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia del amor y de la paz. El tiempo presente según el Señor es el tiempo del espíritu y el del testimonio pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Bueno aquí vemos otras figuras que nos presenta el catecismo para hablarnos de lo mismo que hemos estado hablando. Efectivamente todos los seres humanos hemos aprendido que las cosas que valen la pena merecen esfuerzo. Algún predicador usó una figura que a mí me gusta en particular decía comparaba la vida terrena como que estamos en clase como que esta vida es una escuela de almas para la santificación y que tenemos que prepararnos para vivir en esa escuela aprender las lecciones estudiar pasar las dificultades propias del esfuerzo para poder alcanzar la meta. Entonces sí tenemos que estamos en un proceso de aprendizaje y purificación. Este es la vida terrena este es el propósito de esta vida entonces estamos caminando a través de estas dificultades para que podamos poco a poco caminar hacia el encuentro del Señor y tenemos que empezar a liberarnos de los apegos los pecados las situaciones que no nos permiten vivir en plena libertad. Otro ejemplo que usa la escritura para reflejar esto que estamos hablando de que tenemos que pasar es el tránsito de Egipto hacia la tierra prometida recordemos que Dios con una acción poderosa libera al pueblo de 400 años de esclavitud pero ¿por dónde lo lleva? por el desierto y por un camino y cuando llega a la tierra prometida no la encuentra vacía sino que tiene que pasar por un proceso de conquista de trabajo de esfuerzo para adquirir la tierra de promisión no fue un camino podemos decir regalado entonces de esta misma manera efectivamente este camino de Egipto hacia la tierra prometida y la conquista de la tierra prometida es otro ejemplo de lo que es nuestra vida terrena un proceso de salir de nuestras esclavitudes del pecado y de la muerte para ir caminando en el desierto y liberando esas cosas y aprendiendo a serle fiel a Dios a tenerle fe a obedecerle a seguir todas sus ordenanzas y mandatos para conquistar la tierra prometida pero ¿cuál era la tentación del pueblo de Egipto? permanentemente perdón la tentación del pueblo de Israel volvamos a Egipto a pesar de que eran esclavos a pesar de que no lo trataban bien a pesar de que no tenían plena libertad ni voluntad las dificultades sopesaban las dificultades y preferían la supuesta comodidad de la esclavitud ¿cuántos de nosotros estamos en la misma postura? que por no luchar contra los vicios por no luchar contra las cosas que nos gustan nos agradan nos esclavizan preferimos vivir en Egipto esclavizado dominado atracados robados fuera de nuestra dignidad ¿por qué? porque preferimos la comodidad porque sabemos que el camino de Cristo es un camino esforzado otra frase que Jesucristo utiliza al respecto dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo alcanzan otra frase donde Cristo nos habla de que el reino de los cielos es solo para los valientes y la valentía entendida como no claudicar ante el esfuerzo y la lucha el cansancio porque la gente muchas veces entiende valentía como el hecho de golpear a otros no la valentía es la capacidad de no atemorizarse ante los retos que encontramos muy bien hermanos ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este trozo del catecismo de la iglesia católica en cuanto a nosotros lo invitamos que siga aquí en la programación de FTV y nos vemos próximamente en otro programa más de catequesis viviente que el Señor los bendiga a todos de catequesis viviente que el Señor nos vemos en el próximo programa que el Señor nos vemos en el próximo programa de catequesis viviente de catequesis viviente que el Señor nos vemos en el próximo programa